Una nueva razón para sonreír, hacer deporte, integrarse y disfrutar de actividades de esparcimiento tienen las comunidades del barrio La Esperanza en el corregimiento de Cuatro Vientos y Villa La Feria en la Loma de Calenturas, ambos en jurisdicción del Paso Cesar. El motivo, la construcción de canchas multifuncionales, gracias al programa de fortalecimiento de juntas de acción comunal del gobierno del Cesar. Darle gracias a la gobernación porque los niños de aquí no tenían un parquecito siquiera donde recrearse, hoy en día se sienten contentos, complacidos, porque logramos con ayuda de la gobernación conseguirle la cancha, hacerla. Hacía mucho tiempo este barrio merecía una canchita para que los niños tuvieran donde recrearse y tenían que salir para otros barrios o para la cancha central a divertirse. Estas juntas de acción comunal postularon sus proyectos y recibieron 50 millones de pesos que en ambos sectores fueron invertidos en la construcción de una cancha multifuncional con gradería, iluminación y la respectiva demarcación para realizar diferentes actividades recreo deportivas. Una cancha que tanto necesitaban los niños de aquí, del municipio del Paso. Nos encontramos en La Loma, por regimiento del municipio del Paso. Venimos del 7 de febrero de inaugurar los andenes, con unos bordillos que tanto se necesitaban. Todos estos proyectos presentados por las juntas de acción comunal, donde el recurso de la primera convocatoria, ya estas son las obras finales inauguradas de la primera convocatoria donde se invirtieron alrededor de 8 mil millones de pesos en todo el departamento del Cesar. El gobierno que lo hace mejor, también dio inicio a la pavimentación de vías en el corregimiento de Cuatro Vientos, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.